No tengo sueños, tengo metas No tengo sueños, tengo metas No tengo sueños, tengo metas Una mala vida, una vida completa No tengo sueños, tengo metas No tengo sueños, tengo metas No tengo sueños, tengo metas Una mala vida, una mala vida Parecen mosquitos, toban detrás del foco Muy artificial como labio de botas Tu amor incondicional, como un devoto Quiero un milagro, no espero, lo provoco Te robo el alma, como retrato, como foto Teatro, como si te follas pensando en otro Te vas a hacer rico, pilla cupón o bonoloto Muchos pajaritos, otro juguete roto No juegues loco, evítate el sofoco Por aquí se lleva el ojo por ojo El si no quiero, lo consigo, me lo cojo Manos de polla, me lo follo si lo toco S.O.S. no hay salida de socorro Llevo la compra, metía en el doble fondo Tirando la basura, soltando escombro He sido yo, doy la cara, no me escondo Ya no tengo sueños, tengo metas Me he pasado el juego y tengo la vida completa Me mueve el oro, coño, no tus tetas Encadenado a mi destino, como un profeta No tengo sueños, tengo metas No tengo sueños, tengo metas No tengo sueños, tengo metas Una mala vida, una vida completa No tengo sueños, tengo metas No tengo sueños, tengo metas No tengo sueños, tengo metas Una mala vida, una vida completa La noche en mi casa dando vueltas todo el día Buscando un porqué porque escribo frases tía ¿Por qué seguimos si la sala está vacía? Porque el Dica y el Cogío son la puta rebeldía Ya no pienso en pasta coño la cosa está fría Y ha vendido gramos a los giri por la puta gran vía Que me tiren lo que quieran que se rían Porque hablan de tías de orgías Tú lo cuentas yo volví a fiar En lo que tenía cuando estaba yo drogado Sangraba saco las encías Sigo vivo hermano que creías Aunque mucho le jode cojones son unas putas arpías Al top porque vivo con mis taras Más tiempo en el barco haciendo barras Debajo de este barco si lleváis camisas de Nirvana Y no sabéis quién son porque las compréis en Zara